InfoNord 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 Hola, soy Crispín Garrido Mancilla, los saludo con muchísimo gusto y en esta tarde me acompaña Denise Carrión, buenas tardes, buenas tardes a todo el público de InfoNord Multimedios, obviamente al público de Metrópoli Noticias. Gracias Denise por acompañarnos aquí en este programa Metrópoli, el programa número tres correspondiente a este miércoles seis de septiembre de dos mil veintitrés, con una temperatura máxima de veintidós y mínima de veinte, de dieciséis aquí en la zona costa del norte de la península de Baja California. Un cielo totalmente despejado, si ve usted por ahí que no está despejado, pues no son nubes, es contaminación. Y vámonos con la información. Así es, comenzamos con la primera información. Morena deberá dar a conocer este miércoles el resultado de las encuestas que determinarán quién buscará la presidencia de México por estas siglas. El director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito, Agustín Gama, informó hoy que se logró el saneamiento de las finanzas de ese organismo y también presentó el programa cultural del mes de septiembre. Por su parte, el regidor Félix Ochoa Montelongo, pues nos comenta acerca de esta convocatoria para el Cabildo Juvenil Rosarito dos mil veintitrés. Este sábado miles de motociclistas traerán regalos a los niños de Rosarito, esto va a ser en el evento Motorcycle Run dos mil veintitrés, que va a ser este sábado ahí en la explanada del Palacio Municipal, aquí en Playas de Rosarito. Y también le diremos lo que pasó en el Campito Azul de Rosarito, este rumor que corrió anoche en un supuesto enfrentamiento entre marinos y sicarios, que no llegó a tanto, tendremos toda la información. En más temas relacionados con la inseguridad, cierran el Parque Nacional Constitución de mil ochocientos cincuenta y siete, luego de asaltos a turistas y reportes sobre la presencia de grupos armados en la sierra. Y una persona del sexo masculino fue hallada sin vida en un domicilio de Primotapia sin que se dieran a conocer las causas. Le diremos cómo y a qué hora se podrá ver el eclipse anular de sol en esta región, este eclipse va a ser el próximo sábado catorce de octubre. Y en información deportiva, hoy se presentaron las listas de treinta futbolistas en la categoría femenil y varonil que están nominados al Balón de Oro dos mil veintitrés. Esto estará en la sección deportiva con Brian Garrido. Y mucha más información con nuestro compañero Brian. Y hubo una fuga de agua que provocó esta mañana la suspensión del servicio en la zona de Otay en Tijuana. Todo esto y más a través de Metrópolis Noticias. Comenzamos. Bueno, pues ahí tenemos ya los avances de la información que le vamos a estar presentando a lo largo de esta hora. Y pues comenzamos con el tema nacional, si fuera local el tema más importante. Pero ahorita parece que no y mucha gente no le está poniendo mucha atención. Pero en este día, si no pasa alguna otra cosa, en este día deberá definirse quién va a ser la persona que va a coordinar la defensa de la cuarta transformación. Es decir, la persona que va a ser la virtual precandidata o la futura candidata o candidato del partido Morena a la presidencia de la república. No sé si quieras decir la lista de quiénes son, Denise. Claro que sí. O te la sabes de memoria. No me la sé mucho de memoria, pero ahí les va. Los aspirantes presidenciales que están en esta terna, en esta encuesta son obviamente Claudia Sheinbaum, también Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Fernández Noroña, que no recuerdo su nombre. Fernández Noroña. Nos pueden perdonar eso porque la verdad es que sí, todo el mundo dice Fernández Noroña o Noroña. Ah, Noroña, sí. Y también está Manuel Velasco, el esposo de la cantante Anaí. Senador. Que también, senador, ajá. Yo lo conozco porque es el esposo de la cantante Anaí. Sí, pero ellos son los que están precisamente en esta terna, en este, jugando ahora sí en esta encuesta o en este proceso de las encuestas. Porque son varias encuestas, diferentes tipos de encuestas, hay una encuestadora oficial, hay encuestadoras que fueron propuestas por los propios aspirantes, diversas formas de hacerlo. Pero todo esto va a llevar, y ya lleva un tiempo en el cual primero se estuvieron, primero se estuvieron promocionando sin tenerlo que hacer. Después ya se autorizó, incluso la propia ley no lo, no había ningún problema con eso. Se definieron las bases, inició el proceso para darse a conocer cada uno de ellos y buscar el apoyo de sus correligionarios. Es decir, la gente de Morena, aunque, pues, como no queriendo la cosa, ya se andan promocionando, como todos los que la buscan, para que también la gente los vaya conociendo e irse posicionando, hasta llegar a este momento culminante, que es este 6 de septiembre, cuando, pues, ya se dará a conocer el resultado de la encuesta. Mucho jaloneo ha habido, estábamos escuchando, sobre todo por parte de Marcelo Ebrard, pues, que no está. Muy de acuerdo, ¿no? Ni tampoco la siente muy fácil, ¿no? Pero, fíjate, te voy a comentar que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que poco después, pues, prácticamente en este momento, comenzó ya la última etapa del cómputo de la encuesta, precisamente para elegir al coordinador de la defensa del voto, de la defensa del voto de la cuarta transformación, y adelantó que las eventualidades presentadas no modifican el resultado que se dará a conocer a las cinco de la tarde de hoy, seis de septiembre, a las cinco de la tarde, hora del Centro de México. Es decir, que a las cuatro de la tarde del horario del Pacífico ya estaremos conociendo los primeros resultados de quién sería el puntero para, pues, ser el aspirante presidencial por parte del Movimiento de Regeneración Nacional a la Presidencia de la República para este dos mil veinticuatro. Así que, bueno, pues, es un día clave, sobre todo para la gente que simpatiza con Andrés Manuel López Obrador, o que simpatizan con alguno de estos, pues, o de estas llamadas corcholatas, así las bautizó el propio presidente de la República, porque son las fichas con las que está jugando para buscar, pues, de alguna manera que su régimen, que inicia precisamente con él, pues, prevalezca más allá del próximo año, y, mientras tanto, hay una, pues, un gran movimiento de oposición que también ya definió que sería Xochitl Gálvez su, pues, también coordinadora de la defensa del Frente Amplio por México, que serían esas dos fuerzas, por lo pronto, las que prácticamente definirán la elección del próximo año. Es bien, yo, yo, yo ya lo veo así, y lo comentábamos hace algunos días, es una contienda entre dos mujeres que van a, pues, buscar la presidencia de la República, y es algo que es muy bueno en el sentido de que también se le da oportunidad a las mujeres de poder avanzar en este asunto de la política. Así es, definitivamente, pues, ya es momento, todavía Estados Unidos sigue esperando, no ha podido tener una presidenta o una presidente. Cuando menos ya avanzamos en México en cuanto a alcaldesas y en cuanto a gobernadoras también, de hecho, Baja California tiene gobernadora y tiene alcaldesas, en el caso de Rosarito, en el caso de Mexicali, que es donde hay alcaldesas y Tijuana, obviamente, y, bueno, vamos a ver si esto escala para que el dos mil einticuatro, es un hecho, para mí, es un hecho que va a ser una mujer, ahora, nada más saber de dónde o qué es lo que va a elegir la gente, el próximo dos mil einticuatro. Incluso en el propio proceso, que quien está, ¿por qué damos prácticamente por eso? Tanto por el ruido que hay, dicen que cuando el río Zona Escagua lleva, ya con la gente que se da por prácticamente derrotados en la encuesta de Morena, bueno, es una mujer contra todos los demás hombres, es Claudia Sheinbaum, está Marcelo, Adán, Ricardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, todos los demás son hombres, pero en todas las encuestas aparece ella, absolutamente, no hay ninguna en la que gane otra persona, salvo que le hayan metido mano por ahí, así que, pues, por eso, mi compañera Denise Carrión, pues, dice que sería entre dos mujeres, que sería Xochitl y sería Claudia, y yo solamente… Ese es mi pronóstico, no sé, a lo mejor a las cinco de la tarde, cuatro de la tarde, a lo mejor tenemos otra sorpresa, ¿no? Pero si sale así, tú puedes decir, yo lo dije. Yo lo dije, aquí en Metrópolis Noticias. Y yo lo que voy a decir es, lo importante aquí es, aparte de que sea mujer, que los electores nos fijemos realmente en los méritos que tiene, o sea, es mujer, como podría ser hombre, el candidato que viene a pedirnos el voto, hay que ver realmente quién tiene la mejor propuesta, porque todo el mundo dice, no, pues, hay que ver las propuestas, pero luego no las ven, se van más por la propaganda. En este caso, bueno, pues, vamos a ir poco a poco aprendiendo que, si no nos fijamos desde antes en algo más que la propaganda, y vemos qué es realmente lo que trae la persona, qué preparación tiene, qué propuestas trae para gobernar, y le damos el voto a quien realmente nos parezca que es la mejor opción, podemos ir mejorando en la calidad de políticos que vamos teniendo finalmente. Así es, así que esperamos que a las cinco de la tarde, cuatro de la tarde, hora de acá de Tijuana, de Rosarito, pues, ya vamos a conocer los resultados de esta encuesta del Movimiento de Regeneración Nacional. Recuerde que el noticiero es en vivo, por eso no le damos ahorita, a conocer esto, pero InfoNord sigue pendiente de la información, así que en nuestros espacios de noticias, en cuanto se sepa quién gana esa encuesta de Morena, se lo estaremos dando a conocer. Vamos a hacer una pausa y regresamos para tenerle ya la información local. ¡Gracias! 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 Es tiempo de salir a relajarse en familia, organizar eventos o hacer la gran fiesta. Y qué mejor lugar que Rancho Rosarito. Ubicado en una zona campirana y segura, el Rancho Rosarito cuenta con habitaciones dobles y familiares, espacio para acampar, palapas con asadores, alberca, amplio estacionamiento y salón de eventos con capacidad para más de 300 personas. Hay habitaciones austeras hasta para 10 personas, en las que los huéspedes traen sus propias cobijas y Rancho Rosarito pone las sábanas y las fundas de las almohadas para mayor comodidad e higiene. Para todas estas actividades hay sanitarios públicos y regaderas perfectamente limpios para damas y caballeros. Hay también áreas arboladas y espacios abiertos, además de renta de caballos para quienes gustan de la equitación. Nuestra mayor preocupación es que tú no tengas de qué preocuparte. Llama para pedir informes al 663-208-5711 y pregunta por nuestras excelentes promociones, ¿Cómo llegar a Rancho Rosarito y pasarla de lo mejor? Recuerda, Rancho Rosarito es tu mejor opción para divertirte. Gracias por seguir con nosotros aquí en Metrópoli Noticias. Mi compañera Denise Carrión siempre sabe, aparte de donde estamos en este momento, que es Infonor Multimedios, donde más pueden ver este noticiero. Pues claro, estamos en vivo a través de Facebook Live en Infonor Multimedios, pero también estamos en otras plataformas, precisamente igual en Facebook. Estamos en Metrópoli con Crispín Garrido, es la página oficial de compañero Crispín Garrido. Zona Turquesa con Denise Carrión, la radio catorce setenta y siete con Marisol Valdés. También estamos en Más Cool, Baja Today y Drinkeando con Mr. T. Son las páginas en las que estamos actualmente transmitiendo de forma simultánea este noticiero. ¿Qué más o dónde estamos? También estamos en redes sociales. Además de Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en X, que era el qué, el X Twitter, estamos ahí también en Pinterest y obviamente tenemos nuestra página www.infonornews.com para que nos siga a través de todas las plataformas y obviamente también le dé like a nuestras publicaciones y también comparta este noticiero. Recuerda que además hay otro tipo de programación aquí, este es el noticiero, o digamos que ese es el programa estelar de Informas Multimedios, pero hay mucha programación que usted puede ver recorriendo nuestros espacios y también mucha información principalmente de Rosarito y Tijuana, pero también de todo el estado de Baja California. Y además Crispín, déjame recordarle a la gente, a nuestro auditorio, que estamos también a través de WhatsApp y en WhatsApp usted puede mandar su queja, su comentario, su denuncia ciudadana al 661-138-0686. Recuerde enviar un mensaje de texto, de audio o de video. No respondemos llamadas por cuestión, por política, pero usted sí puede enviar y decir, bueno, soy tal persona de tal colonia y mi queja ciudadana es esta. Y obviamente vamos a recibirlo con mucho gusto. Así que repito, el WhatsApp es el 661-138-0686 para las denuncias ciudadanas. Recuerde, más o menos así como cuando llama al 911, decir más o menos los datos para que se pueda ubicar cuál es el problema. Y también tanto el hecho como la ubicación, y si nos apoya con un video o una fotografía, pues eso tiene más impacto, no es tanto para facilitarnos el trabajo, sino para que también la autoridad sepa qué hacer cuando recibe el reporte de manera pública a través de Infonor Multimedios. Y vámonos con más información, el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de aquí de Playas de Rosarito, Agustín Gama, presentó en rueda de prensa dos temas en este día. Uno de esos fue, pues, el informe de finanzas. Muy contento porque logró sanear ya, incluso presentó la carta ya de cumplimiento por parte del sistema de administración tributaria, del servicio de administración tributaria. Y también habló sobre el programa de actividades culturales del mes de septiembre. Pero vamos con el tema, porque sí fue bastante extensa la rueda de prensa, el tema de, pues, el arreglo de lo que dice él, que era un desorden financiero en el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Este es Agustín Gama. Siento por la gran felicidad, estoy emocionado, honestamente, porque cuando iniciamos esta administración en octubre del 2019, recibimos una institución devastada, limitada, en muchos de los aspectos. Fue un gran reto, un compromiso como Rosaritense, base al proyecto de la Presidente Municipal, comprometidos y conlindamos en la misma línea de que es lo que le hacía falta a Rosarito en el ámbito cultural y artístico. Hemos hecho muchas cosas que no se habían hecho, son históricas, el llevar un proceso en cuestiones fiscales, en cuestiones, en cuestiones fiscales, en cuestiones tributarias y lo demás. Pues no es fácil, no es fácil. Pasamos un proceso también de pandemia y en la cual no hemos dejado de trabajar. Y, pues, esta es la gran noticia que les quería dar y agradecerles a ustedes siempre la difusión de los programas que tenemos en el IMAC, ya que no nada más es lo administrativo, también es lo operativo, que hemos crecido. Hemos tenido, tenemos la próxima infraestructura del Parque Avelatoria Rodríguez, que es una gran mega obra. Tenemos las instalaciones del Centro Cultural La Mina. Tenemos espacios aliados donde, comerciales, donde podemos hacer actividades con la misma ciudadanía. En Primotapia tenemos una gran labor. Así que para nosotros es tan grande esta noticia de tanto rezago y falta de atención de personajes del pasado, en la cual, pues, nos tocó a nosotros y con todo gusto y orgullo, pues, lo logramos. Así que es una de las cosas importantes con las que quiero iniciar esta conferencia de prensa y, pues, agradecerle a toda la ciudadanía el apoyo y que estamos continuando, ¿no?, trabajando con todo lo que tenemos. Así que, este, pues, con esto les quiero mostrar a todo el público presente la actual Carta de Cumplimientos Fiscal Positiva del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosalía. Han venido muchas situaciones, pero yo creo que estamos logrando, pues, algo muy histórico. Así que la deuda asciende, pues, pues, imagínate, la próxima, el dato exacto eran más de 50 créditos fiscales base a las sumas y las multas y, este, recargos de las notificaciones. No se declararon los impuestos de salarios disimilados de los empleados por bastante tiempo, pues, fíjate que asciende casi a más de medio millón de pesos. La historia breve de la práctica en la cuestión de la sindicatura. Nosotros, como sujetos obligados, estamos, estamos, este, con la responsabilidad de cuando recibimos una administración, tenemos un tiempo determinado para ver anomalías y reportarlas con una acta circunstanciada. En su momento se hizo una conferencia de prensa, recuerden, aquellos años, en donde, pues, el responsable inmediato es el que me entrega. En este caso, entregó Armando González de la Fuente, que fue el exdirector del Instituto de Arte y Cultura. Él es Agustín Gama, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura en Playas de Rosarito. Tiene una particularidad. Él estuvo con, es Enrique, ¿va? ¿Kete? Enrique Salceda. Él estuvo con él antes, fue precisamente el encargado, la parte de las finanzas, así que conocía todo esto. Cuando Kete se separa de la institución, él queda como director y le dio seguimiento a esto hasta, pues, llegar a organizarlo en la forma en que se encuentra y que, lo dijo él, estaba muy emocionado de haber logrado que algo que tenía mucho desorden, y hablaba desde muchísimos años. Muchísimos años, ¿ah? Antes, sí. Ya. Dos mil diecisiete, creo que decía. Eso es lo que dijo, sí, y ya lograr que se pudiera tener orden, porque esto va a permitir también que haya, pues, una oportunidad de obtener más apoyos para el ámbito de la cultura aquí en Rosarito. Pero aparte de eso, porque presentó el programa y le hemos dado seguimiento siempre a través de Infonor, porque nos interesa apoyar las actividades culturales de este municipio, pues, hay muchas, muchas cosas interesantes que se tienen a través del IMAC aquí en Rosarito. Esto podría permitir que se tuvieran algunas todavía, pues, de mayor envergadura en lo que se refiere a la actividad cultural. Y, Crispín, ya nada más para comentarle a la gente que el completo, completa la conferencia de prensa la puede encontrar a través de Infonor Multimedios. Ahí está porque se transmitió en vivo. Así es, está transmitida en vivo. Ahí dijo algunos otros nombres. Ahí puede usted ver en qué exacto contexto los dio a conocer, qué es lo que señaló. Y también le preguntamos directamente sobre el tema de la famosa ventana al mar, este problema que se generó ahí en la remodelación del Parque Abelardo L. Rodríguez, que incluye también las instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Bueno, hubo un jaloneo ahí, ya no se ha dicho nada. Le preguntamos, él dice que esa parte no le corresponde, pero, bueno, ya está también trabajando en la parte, pues, ya bastante avanzada de esa obra. Y vamos a ver finalmente cómo queda. Por lo pronto, pues, siguen trabajando ahí. Y la conferencia de prensa fue en una sede alterna ubicada en una plaza comercial donde está el archivo histórico de la ciudad. De hecho, él dijo que esta obra podría ser entregada en febrero. Sí, algo así. Febrero. Ya está. Ya está. Ya está. Digamos que iría como a la mitad, más o menos, del avance que lleva. Y también ver, finalmente, cómo va a quedar ese proyecto de remodelación, que es uno de los más ambiciosos de la actual administración municipal. Y vámonos a otros temas. El regidor Félix Ochoa Montelongo presentó esta mañana, esta mañana de miércoles, en rueda de prensa, la convocatoria para el Cabildo Juvenil de Rosarito. Sí, claro que sí. En la Comisión de Juventud y Deporte se hizo bien a presentar la convocatoria para convocar, o valga la redundancia, al segundo Cabildo Juvenil de Playas de Rosarito. Este, para que, pues, los jóvenes de entre 17 y 27 años puedan participar y se den cuenta, tengan la experiencia de cuáles son las funciones de un Cabildo, tanto de los ediles como la presidencia municipal, a la sindicatura y las regidorías, y cuáles son sus principales funciones. Es decir, cómo pueden hacer llegar propuestas, cómo pueden hacer esta simulación del Cabildo en cuanto a los puntos de acuerdo, a los dictámenes, etc. Es una gran oportunidad para que se vayan familiarizando con este tipo de política, con este tipo de procesos legislativos municipales, y que de esta forma, si tienen propuestas que tengan una viabilidad y una factibilidad, pues también puedan ser impulsados por los mismos regidores y regidoras por la sindicatura, por la presidencia municipal, y que sean una realidad también en Playas de Rosarito. Repito, es una convocatoria abierta, ya está publicada en el Instituto de la Juventud, por parte del Instituto de la Juventud, es de jóvenes de entre 17 y 27 años los que pueden participar, tienen que hacer un ensayo en el cual desarrollen una propuesta para el beneficio y desarrollo de Playas de Rosarito, y habrá un comité evaluador quienes van a estar seleccionando las mejores propuestas, y de esta manera se va a integrar este segundo Cabildo Juvenil de Playas de Rosarito. ¿Se pide algún nivel de escolaridad, por ejemplo? No, simplemente que estén dentro de las edades, entre 17 y 27 años, y que hagan sus propuestas a través de un ensayo de cinco cuartillas, estaremos ahí realizando un comité evaluador, los mejores ensayos, pues se va a ir del mejor hacia abajo, y así se va a ir integrando el Cabildo Juvenil desde la presidencia municipal, la sindicatura, y las diferentes regidurías. Es decir, es muy importante porque, repito, es una gran experiencia y una forma de familiarizarse con el proceso legislativo, que es meramente el trabajo del Cabildo. De esta manera, también muchas veces los jóvenes tienen ideas y no saben de qué manera plasmarlas o hacerlas llegar a las autoridades para el beneficio de su ciudad, de su municipio, y pues es una gran oportunidad. Cabe mencionar que su servidor fue parte del primer Cabildo Juvenil de Plagas de Rosarito. Es una gran experiencia. El hecho de ir a hacer una propuesta, una ponencia de tu mismo ensayo, de tu propuesta, es muy gratificante porque muchas veces sirve en la luz, muchas veces se convierte en una política pública que es prioridad para los gobiernos. Es el regidor Félix Ochoa Montelongo quien habló de esta convocatoria para el Cabildo Juvenil de Rosarito. Él se puso como ejemplo, fue en su momento pues un integrante del Cabildo Juvenil aquí en Rosarito. Así es, y esta convocatoria para participar en el segundo Cabildo Juvenil de Plagas de Rosarito es una plataforma precisamente de participación política para las juventudes, así lo están comentando ellos, donde los jóvenes pueden aportar y proponer pues para el bien del municipio. Los interesados, los interesados, Crispín, pueden presentar su propuesta, es un ensayo, él decía, de máximo cinco cuartillas, donde puedan exponer, obviamente, su propuesta con fundamento y vía de aplicación. La convocatoria, él dijo que cierra el próximo dos de octubre, o sea, todo el mes de septiembre pueden ir a dónde, al Instituto Municipal de la Juventud, del Mijuber, ahí o a la página del Mijuber, ahí están los requisitos, donde ustedes pueden ver todos los requisitos y si están de acuerdo, subir los documentos, aplicar en el formulario que se encuentra ahí, y pues obviamente participar en esta propuesta para mejorar las condiciones de desarrollo y crecimiento integral del municipio de Playas de Rosarito. Es un ejercicio muy padre para los jóvenes. Y hay muchos jóvenes que les late, que les gusta el tema de la política y es una forma de canalizarlo y sobre todo de tener la oportunidad de estar en el cabildo, es un cabildo formado por jóvenes, específicamente pues para dar esa formación, darles una probadita de lo que podría ser si en algún momento llegaran ellos a estar de manera ya formal después de llegar ahí porque ahí se llega por el voto popular, pero es un buen ejercicio, es un buen ejercicio también de propuesta, de decir, a ver señores, como que no están haciendo esto, bueno, pues jóvenes que estén interesados en esto, apúntense, todavía hay tiempo, hasta el 2 de octubre pueden hacerlo, presenten la propuesta, pueden ir directamente al Instituto Municipal de la Juventud a preguntar y en las oficinas se encuentran ahí dentro de la Casa Municipal de Playas de Rosarito o si no, vayan a la página ImHuber que en Facebook y ahí van a encontrar la convocatoria, todos los detalles para que puedan participar. Bueno, pues ahí está, ahí está la invitación. Vamos a ir a una pausa, regresamos en un momento. Si va a construir o remodelar su casa, usted cuenta con Don Ferre. Don Ferre es la nueva tienda de materiales y maderería en Rosarito, ubicada en Boulevard Benito Juárez número 22, Colonia Luis Echeverría, frente a Bancomer, sin problemas de estacionamiento. Aquí encuentra todo lo que necesita para su obra, ferretería, lámina, madera, bloc, cemento, herramientas, acabados y mucho más. Don Ferre le lanza un reto, tráiganos cualquier cotización y le mejoramos el precio, con entrega a domicilio y sin costo adicional. Abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 661-104-6518. Don Ferre en Rosarito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos aquí en Metrópoli Noticias, como siempre feliz de que estés conmigo compañera Denise. Muchas gracias de estar aquí acompañándote, recuerden que estamos completamente en vivo a través de Infonor Multimedios y estamos en todas las plataformas que ya les comentamos, YouTube, en Pinterest, en TikTok, en Instagram, en X y también estamos en diferentes plataformas de forma simultánea. Estamos transmitiendo este noticiero a través de Infonor Multimedios, Metrópoli Noticias con Crispín Garrido, Son La Turquesa con Denise Carrión, La Radio 1477 con Marisol Valdés, también estamos con Drinkeando con Mr. T, Baja Today, Más Cool, y son las plataformas que estamos ahorita transmitiendo, así que si de por sí por ahí lo ve en otra plataforma, diga, pero ¿es Infonor? Sí, estamos ahí en todas estas plataformas y recuerde que también en el triple W punto Infonor News punto com, ahí nos encontramos, ahí está todo el contenido, toda la información oportuna y verás que siempre tenemos para usted. Recuerde que estamos desde Playas de Rosarito, Baja California, transmitiendo para toda la península, particularmente el estado de Baja California y más en corto para la metrópoli que integran Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada. Y platíquenos de estos lugares. Ahorita aprovechando, platíquenos cómo les está yendo este ombligo de semana, hoy es miércoles, así que esperemos que les esté yendo muy bien y nosotros les deseamos toda la felicidad del mundo. Pues un saludo a todos y vamos a continuar con la información, este sábado van a llegar miles de, bueno, no sabemos, pero es una cosa que es incalculable por la gran cantidad de motociclistas que llegan. Sí, así es y este sábado precisamente estos motociclistas van a traer regalos a los niños de Rosarito. Este evento se llama Motorcycle Run 2023 y esperan traer más de 5,000 regalos para los niños de Playas de Rosarito. Vamos a escuchar un poco de la rueda de prensa que fue hace un momento en DIF. Bueno, pues muy contentos de invitarlos a los medios el día de hoy para darles a conocer un evento que se está programando con una asociación civil que muy amablemente nos estamos apoyando, estamos colaborando de manera sinérgica con ellos y aquí está en la línea Martín, que es la persona encargada de esta noble labor. Martín, buenos días, te están escuchando aquí los medios. Buenos días, buenos días a todos. Pues si nos gusta es comentar un poco del evento del día sábado con el que vamos a llevar a cabo. Aquí te están escuchando. Sí, pues vamos a tener huyentes y bicicletas y comida. Vamos a acostar a los perros a los niños. Yo creo que vamos a ir si tenemos tiempo más. Ya tengo los mis paraderos que van a ir conmigo. Y eso se puso bien grande que el apoyo que tenemos para todos los niños para Rosarito y con Iguana y con todos los estudiantes por ahí nos apoyamos con el link y estamos dando para atrás lo que podemos en la mano. Gracias Martín. Pues invitar a toda la ciudadanía de Rosarito que nos está mirando a través de esa transmisión en vivo. Si hay alguna persona, algún niño de alguna familia que no tenga el cómo venir el día sábado, que se le complique, que nos lo haga saber aquí en las redes sociales oficiales del DIF y ahorita que el director y la presidenta les den los números para poder acudir por ustedes, traerlos y llevarlos. Entonces, pues gracias, invitar a toda la gente y sobre todo agradecerles a esta fundación siempre la intención que tienen de ayudar sin mirar el para quién. Para mí me congratulo porque son personas que no viven en México, viven en Estados Unidos y pues dan todo por este municipio. La verdad, gracias de corazón. Director. Sí, pues muchas gracias a todos por darnos este espacio para promover nuestro evento anual que se llama Motorcycle Run 2023 en el cual organizaciones como Rolling Deep for Charities de Estados Unidos del Tour de California nos apoyan con aproximadamente 5 mil juguetes para todos los niños de Rosarito, todos los niños que tengan entre los 4 y 13 años de edad. Les invitamos este próximo sábado al estacionamiento de la Casa Municipal en la cual habrá pues muchas actividades para niños de las cuales nuestro presidente patronato nos va a platicar al respecto. Perdón, Martín. No, eso es, eso es lo hecho y ya tenemos para que sean como unos 150 bicicletas que son el máximo que yo he llevado. qué bueno que tengo un acuerdo acá con toda mi gente de Estados Unidos que me pudiera apoyar para complicar que eso de este segundo número de bicicletas de qué lugares vienen de qué lugares vienen, Martín. Estamos en cinco estados a Colorado, Caracol, Nazara, Arizona y y un más que México. Gracias, Martín. ¿Cómo va a ser el programa? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Empieza a las 10 de la mañana y empezamos con los brincolines, la comida y los juguetes. Va a haber útiles escolares también, todo entendido, ¿no? ¿Va a haber algún programa artístico también para los niños? ¿O solamente? Hay algunas actividades, nos acompañan por ahí algunos influencers, nos acompañan por ahí algunos influencers del sur de California y también algunos personajes caracterizados de aquí de Rosarito que van a estar tomándose fotografías con los niños, va a haber trincolines, vamos a entretener a los niños, los vamos a orientar para que así vaya la comida, es algo lleno de actividades para que los niños se diviertan y la clausura sería a las 2 de la tarde, mencionarles también que vamos a tener transporte en el sur de la ciudad en Primotapia, tanto en el descanso, la ladrillera, vista marina, Primotapia parte alta y parte baja, ¿no? Para aquellas personas que necesiten trasladarse para acá. ¿Cuántos niños esperan que lleguen a este evento? Pues ocupamos que lleguen los 5 mil niños ya que son bastantes juguetes, el año pasado tuvimos una gran afluencia y esperamos sobrepasar, hemos estado haciendo los esfuerzos necesarios para poder llegar a la meta de los 5 mil niños. ¿Quiénes quieran información a dónde pueden comunicarse, sobre todo en el tema del transporte? Pueden comunicarse a mi teléfono y al de la Presidenta del Patronato si les gusta en el mío es el 664-699-3406. No hay otra pregunta para mí porque tengo otra pregunta para la más que si me voy a llamar a una gente que tiene una gran relación con nosotros ok acá nos vemos el domingo el sábado muchas gracias martín gracias nos miramos el sábado ok muchas gracias ya nos vemos mañana muchas gracias a todos excelente día bye mi número de teléfono es 664-546-1670 para cualquier cosa de transporte que decir y pues nos vemos el día sábado a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde ellos solamente tienen que llegar no tienen que registrarse antes aquí se hace el procedimiento y va a haber comida también sí gracias bueno pues algunos problemas ahí con el audio porque fue una conexión vía telefónica y el que estaba dando la información que es Martín que es el que está organizando todo esto allá en Estados Unidos tenía algunos problemas de conexión por ahí por eso en algunas partes se oye bajito pero la información está clara ahí en tanto en este insert que se presenta en el noticiero como en la transmisión que se hizo en vivo para que alguien tiene alguna duda puede ahí no solamente ver la información enterarse sino también los números de teléfono a los que pueden llamar para estar seguros de quienes son los que pueden acudir pero dijeron la edad no 4 a de 4 a 13 años los juguetes que traen son para los niños de 4 a 13 años obviamente niño y niña y las personas que si tienen dificultad para trasladarse a la explanada del palacio municipal o de la casa municipal pueden comunicarse a bienestar social bienestar social municipal ahí en la página o también viendo ya la transmisión completa en infonorm se van a dar cuenta de los números de teléfono para que usted pueda marcar y pueda decir saben que yo si quiero ir con mis niños pero no tengo como trasladarme y ellos se van a encargar de trasladarlos hasta este evento que va a ser repetimos este sábado a partir de las 10 de la mañana va a haber muchísimos juguetes decía Martín en la conferencia de prensa que eran más de 500 bicicletas que son las que van a traer de hecho la meta son 5 mil y ajá darle 5 mil juguetes a los niños ajá de esos 5 mil hay 500 bicicletas de diferentes tamaños para los niños así que la entrada es completamente gratuita no tienen que ir a registrarse no tienen que llevar una credencial de elector nada de esto simplemente tienen pueden acudir a este evento que hay que comentarlo Crispin es la edición número 19 que se lleva a cabo en playas de Rosaito desde hace 19 años realizan esta noble labor los motociclistas de Estados Unidos que vienen es una caravana impresionante que además es muy vistosa el solo hecho de ver a los motociclistas es un espectáculo para los niños así que pues también es parte de lo que podrían disfrutar quienes no lo han hecho y también los juguetes va a haber comida para los niños y pues bastante entretenimiento así es vámonos a un pequeño corte comercial regresamos recuerde que estamos en vivo a través de Infonor en Metrópolis Noticias no le cambie Si va a construir o remodelar su casa usted cuenta con Don Ferre Don Ferre es la nueva tienda de materiales y maderería en Rosarito ubicada en Boulevard Benito Juárez número 22 Colonia Luis Echeverría frente a Bancomer sin problemas de estacionamiento aquí encuentra todo lo que necesita para su obra ferretería lámina madera bloc block cemento herramientas y mucho más Don Ferre le lanza un reto tráiganos cualquier cotización y le mejoramos el precio con entrega a domicilio y sin costo adicional abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde teléfono 661-104-6518 Don Ferre en Rosarito Rodeo Rodeo de la independencia este 16 de septiembre en el lienzo charro de Rosarito a partir de la una de la tarde ven a festejar con una gran fiesta mexicana habrá germés y grupos invitados al finalizar gran baile con el grupo Los Tiranos del Norte Los Tiranos del Norte con sus grandes éxitos producciones Edgar Robles que invita Continuamos aquí en Metrópolis Noticias y hay problemas en la zona de la sierra hubo asaltos que causaron verdaderamente pues conmoción en quienes acostumbran este contacto con la naturaleza tenemos los detalles contigo Denis Bueno más bien los detalles y gracias a nuestro compañero Mario Muñoz de Patrulla 646 en Ensenada porque esta nota es de Ensenada y gracias a esta alianza y colaboración que tenemos con nuestro compañero Mario Muñoz tenemos esta información donde precisamente cierran el Parque Nacional Constitución por ola de asaltos fueron dos asaltos a mano armada detonaciones y una serie de avistamientos en la zona de la Sierra de Juárez de grupos criminales armados esto derivaron que el lunes este lunes apenas 4 de septiembre se hiciera un aviso de cierre precautorio del Parque Nacional Constitución 1857 en tanto autoridades determinan zonas de vigilancia en el área un documento se filtró este lunes en redes sociales en donde se manifestaba una solicitud del administrador del Parque Nacional Constitución 1857 dirigida al director de seguridad pública de Ensenada donde se hacía el recuento de los últimos incidentes apenas este fin de semana presuntamente el día 12 de septiembre del año en curso un grupo de personas con armas largas ingresaron al Parque Nacional Constitución de 1857 Laguna de Hanson para abordar a una pareja de visitantes de la ciudad de Mexicali a quienes amenazaron y robaron todas sus pertenencias incluyendo documentos oficiales dinero y un vehículo Ranger 2022 de color azul posteriormente en el camino de terracería del Parque Nacional hacia el poblado La Rumorosa aproximadamente en el kilómetro 30 los integrantes de otra familia con vehículos Razer fueron interceptados supuestamente por este mismo grupo de personas armadas y los despojaron de sus vehículos y pertenencias debido a ello se consultó a la dirección regional ubicada en La Paz Baja California y a la dirección del Parque Nacional Constitución de 1857 y se decidió cerrar al público en general las instalaciones del citado Parque Nacional hasta nuevo aviso esta zona incluye desde el tramo de la carretera federal número 3 en el poblado de La Rumorosa y 60 kilómetros hacia adentro donde la administración del Parque Nacional mantendrá cerradas sus instalaciones y accesos lamentablemente al turismo el llamado es a las familias grupos turísticos y amantes de la naturaleza a evitar trasladarse a este parque debido a la contingencia de inseguridad que se pues realiza ahorita en esta zona Crispín ¿cómo ves? Pues es una situación bastante complicada el reclamo de la población sobre todo quienes viven en esa zona pues es que haya una actuación por parte de las autoridades para garantizar la seguridad uno de los temas que se traen a colación aquí es la Guardia Nacional que se creó precisamente para garantizar ese tipo de labor preventiva que no está cuando menos en esa parte haciendo un trabajo efectivo porque se habla de movimientos en la zona de grupos armados ha habido por lo menos dos asaltos como se menciona en esta información en los cuales las personas han sido despojadas de sus pertenencias y de sus vehículos esto realmente pues es bastante grave lo que está sucediendo en este momento allá en la zona serrana en este caso del parque nacional pero hay otros puntos también críticos en el municipio de Tecate y también en el de Ensenada y regresándonos un poquito más a Playas de Rosarito una persona del sexo masculino fue hallada sin vida en un domicilio de Primotapia sin que se dieran a conocer las causas Crispín ¿tienes los detalles? Sí, este caso ocurrió ayer no es de este día fue ayer aproximadamente al mediodía pero lo que dice el parte policiaco todavía es una síntesis que se envía de esta información es en la calle avenida o en la calle así se llama la calle avenida estudiantes en Primotapia parte alta donde pues una persona fue a visitar a un conocido suyo lo encontró lo vio que estaba pues en el suelo tirado en el suelo todavía pensó que quizá estaba durmiendo regresó posteriormente le dio un tiempo regresó al verlo nuevamente tirado en el suelo fue que llamó al 911 y al llegar la policía a hacer la investigación bueno finalmente pudieron descubrir que no presentaba ya signos vitales y se puso el procedimiento de rigor vino la Cruz Roja para determinar pues que no había ya vida en la persona y se puso la escena a disposición de la Fiscalía General del Estado esto ocurrió le decía ayer poco después del mediodía en el poblado de Primotapia y también pues algo pasó en el campito el día de ayer al sur de Rosarito donde se corrió un rumor se corrió el rumor de un enfrentamiento entre marinos y sicarios que lamentablemente o bueno la verdad es que no llegó a tanto no fue tanto así Crispín tienes los detalles pues primero el asunto se corrió hacia medios de Tijuana se corrió el rumor de que había primero una persecución hablaban de un enfrentamiento entre elementos de la marina o unidades de la marina y sicarios después se hablaba de rehenes en un restaurante finalmente bueno antes de dar a conocer cualquier información siempre la verificamos no había pues no era tan grave aunque tampoco era algo que no hubiera ocurrido sin embargo bueno que fue lo en síntesis lo que sucedió eso es en el campito es en un lugar ahorita vamos a darle el nombre de se llama el meño se llama Mariscos el meño Mariscos el meño es un lugar pequeño un pequeño negocio de mariscos o de comida donde pues sí efectivamente en el interior fue detenida una persona aquí hubo la detección por parte de una unidad de la marina de pues se habla de tres individuos aunque realmente el detenido fue solamente uno se da como una especie de persecución se meten se detienen y se meten en ese local que es a donde por eso se corta la información los cerca la marina incluso tenemos aquí información que fue emitida y llega la policía municipal pero solamente a resguardar el perímetro no no tuvieron intervención porque quien inició la operación fue la marina y fueron las unidades dos mil que serían las unidades veinte cero cero treinta y nueve veinte cero cero treinta y seis y veinte cero cero treinta y siete además de la veinte cero cero treinta y ocho de la marina con veinte elementos de tropa quienes después de recibir pues la orden de cateo intervinieron precisamente en este lugar Mariscos el meño ahí se realizó esta situación estamos hablando de cuatro unidades de la marina no se especifica cuántas unidades de la policía municipal estuvieron resguardando el perímetro bueno esta movilización pues hizo que se volviera grande el escándalo pero lo que es un hecho es que nunca hubo intercambio de disparos que si hubo presencia de elementos de la marina que fue en el área del campito que no es un restaurante en toda forma de mariscos sino que es un pequeño local en el cual se venden precisamente alimentos de mariscos que se llama el meño y que si hubo detenida una persona del sexo masculino y se le aseguraron dos armas largas y un vehículo es la información confirmada en relación a este hecho ocurrido desde la tarde inició la tarde de ayer cinco de septiembre y terminó a la medianoche eso es lo que realmente ocurrió aquí en el municipio de playas de rosarito bueno ahora vámonos a otra información antes de continuar a la información deportiva pues fíjese que hubo una fuga o hay una fuga de agua que pues provocó esta mañana que hubiera corte ahí lo comentó la comisión estatal de servicios públicos de tijuana en su página oficial una suspensión del servicio en la zona de otay de tijuana así que en estos momentos se encuentra precisamente sin agua y están realizando pues los trabajos para poder dar con ahora sí arreglar esta fuga y poder rehabilitar este servicio como se trata de una fuga bueno pues no es algo que vaya a tardar demasiado tiempo no es lo mismo que cuando hacen reparaciones en las cuales implica la sustitución de tramos de tubería o sustitución de piezas importantes de la red de agua en este caso es el tiempo que tarden en llevar a cabo esta reparación esperemos que pronto esté restablecida ya pues restablecido el servicio de agua potable esta fuga está fue de una línea de 18 pulgadas Crispín es en la calzada universidad de la colonia TAY precisamente frente a la UABC ahí esos trabajos que están realizando los de la SEP dejaron sin agua a las siguientes colonias OTAY Constituyentes Maestros Universitarios OTAY Rinconada OTAY Delicias Buena Vista Guadalupe Victoria Chamizal Misiones del Pedregal San Carlos Los Álamos Postal Anexa Postal OTAY Jardín Altabrisa Lomas Taurinas Los Pirules Tomás Aquino Anexa Postal que ya lo habíamos dicho y Ruiz Cortines son dieciocho diecinueve colonias aproximadamente que se encuentran ahorita sin el servicio de agua potable y rápidamente antes de irnos a la información deportiva hago ahora sí pobrecita mi compañera Mayra operadora de cabina que la traigo hecha vuelta loca por tanta información tenemos otra fuga de agua que nos reportaron es una fuga de agua que se está realizando desde el domingo Crispín aquí en playas de Rosarito en la colonia Cumbres de Rosarito por la calle Príncipe de Paz ahí hay una fuga tremenda de agua que ya los vecinos han reportado ya han hecho la denuncia correspondiente y pues no han llegado a hacer esta rehabilitación de hecho hoy precisamente estaban diciendo que en algunos sectores de esa colonia Cumbres de Rosarito se habían quedado igual sin el servicio de agua potable esperemos que sea para que ya lleven a cabo la reparación hay que ver que también esto afecta la circulación es una ruta del transporte público así que ojalá y pronto se le dé atención y se resuelva este problema en la colonia Cumbres de Rosarito ahora sí vámonos con la información deportiva con Brian Garrido vamos con la información deportiva hoy se presentaron las listas de 30 futbolistas en categoría femenil y varonil que están nominados al balón de oro 2023 en las que destacan las ediciones de futbolistas con buen recorrido mundialista y la gran ausencia de Cristiano Ronaldo que corta la racha desde 2004 de haber estado nominado de manera consecutiva el portugués reside en el Al Nasser de Arabia Saudita en el fútbol de MLS en la semana el Inter de Miami se enfrentó al LFC y el estadio se lució repleto debido a la presencia de Messi en el terreno de juego la particularidad fue el número de celebridades que acudieron al Bank of California Stadium entre los que se encuentran Owen Wilson el Príncipe Harry Selena Gomez y Leonardo DiCaprio Inter Miami derrotó 3-1 al LFC con un par de ocasiones del astro argentino para el fútbol mexicano el León campeón de Conca Champions ya tiene rival para debutar en el próximo mundial de clubes el Urawa Red Diamonds japonés será el primer rival de la fiera en la justa de la FIFA prevista del 12 al 22 de diciembre en Arabia Saudita según determinó el sorteo celebrado este martes en Lleda el ganador de este encuentro avanzará a semifinales donde se topará con el vigente campeón de Europa el Manchester City de Pep Guardiola para Metrópolis Noticias Brian Garrido continuamos aquí en Metrópolis Noticias ya en la parte final gracias a nuestro compañero Brian Garrido por la información deportiva y le voy a pedir a mi compañera Mayra que coloque las imágenes de este eclipse que está pronosticado los astrónomos si hay alguien que es exacto en los cálculos y las mediciones pues son los astrónomos y está pronosticado que este eclipse pues va a estar el próximo 14 de octubre siendo visible en buena parte del continente americano por ahí está ahí está mire el mapa la forma en que se ve a ver si lo dejas un poquito ahí ahí está en loop bueno esa es la forma que va a hacer el recorrido la línea roja es donde va a estar más cubierto el sol es un eclipse anular anular quiere decir que se alcanza a ver digamos que el bordito exterior del sol no lo cubre totalmente por la distancia en este tipo de casos no se cubre totalmente por lo tanto la oscuridad es parcial es hasta donde se alcanza a cubrir cuando el disco digamos de la luna queda dentro del disco del sol por eso es anular y ese es el recorrido que se va a hacer en cuanto a la opción de verlo todo América va a presentar alguna parte y lo que nos interesa pues es el caso de aquí de esta región tenemos la previsión para el caso de Tijuana donde pues estamos también en esta zona metropolitana sería el sábado 14 de octubre a las 8 9 de la mañana espero que sea la hora de no dice aquí una indicación de que sea el tiempo del meridiano de Greenwich pero dice 8 9 si hay alguna alguna corrección en eso se lo vamos a hacer pero así es como está marcado 8 9 de la mañana será una duración de 2 horas con 44 minutos y la imagen le muestra que tanto del disco solar va a ser cubierto por la luna así que va a ser bastante oscuro es decir como si fuera un día bastante nublado es un fenómeno imperdible tampoco nos podemos escapar pero si alguien está en interior en ese momento por favor tómese su tiempo si acaso cheque pues que la hora no nos vaya a fallar en cuanto a el descuento que tiene ahí del meridiano de Greenwich que luego lo dan así pero le vamos a tener exactamente la hora en la que va a ocurrir esto de esto se habla poco ahorita pero se va a hablar mucho conforme vaya avanzando el tiempo y estemos cerca a la fecha del eclipse el próximo 14 de octubre visible en la mayor parte de México el punto de México donde se va a poder ver pues o disfrutar más este fenómeno para los que les gustan y que va a estar más oscuro sería la península de Yucatán aquí sería un poquito aladito y como usted ve en el mapa bueno pues va a recorrer Sudamérica y después esta parte que se va a oscurecer será buena parte de Estados Unidos y buena parte también de la República Mexicana lo esperamos entonces vamos a estar pendientes de eso y de esta manera compañera Denise Carrión llegamos al final de este programa número 3 de Metrópolis Noticias así es muchas gracias Cristian Garrido gracias por invitarme aquí a Metrópolis Noticias recuerde que estamos completamente en vivo y mañana tenemos una cita a las 2 de la tarde en Metrópolis Noticias a través de las plataformas de Infonor Multimedios muchísimas gracias buen provecho buenas tardes gracias a nuestra compañera Mayra Buelna en los controles Infonor Gracias por ver el video ¡Gracias!